Hola, soy Tamara y esto es Las Cosas de Tamarita. Bueno, hoy vengo con una reseñita de un perfume que llegó a mis manos porque me mandaron unas muestras y yo dije, vamos a probar, vamos a ver si me da para reseña, me ha dado para reseña y digo, bueno, pues voy a contarle a mis chicas que es lo que me ha parecido y es este perfume que se llama Rose Naturel Intense de Chloé. Bueno, la muestra que me queda que ya está muriendo, es que siempre hago lo mismo, si me dan dos o tres muestras digo, tengo mucho y luego empiezo a apurar, apurar y las dejo ya medio muertas, la última siempre. Bueno, este es el color del lazo del perfume, os dejo foto y nada, mira lo que me queda para hacer el vídeo. Pues bueno, este perfume es como el Flanker Intense del Rose Naturel. Yo no he probado el original, entonces no os puedo decir, estuve mirando las notas y sí que parecían algo distintas, pero no puedo deciros si se parecen mucho o no se parecen porque no os voy a mentir, no me gusta. Pero bueno, total, este perfume es de 2022, es una novedad de este año, de la Casa Chloé, que está creado por Alexis Dadier y es un perfume floral. Lo han comercializado en 30, 50, 100 mililitros y también es rellenable con un relleno de 150 mililitros. Aparte de esto, ¿qué nos comentan? Bueno, el frasco, eso, os he dejado foto, el frasco es exactamente igual que el del Rose Naturel, pero le han puesto lo que es el lacito alrededor del cuello en un verde un poquito más oscuro y otoñal. No sé el nombre del tono de verde. Pues bueno, ¿qué nos cuentan? Que es un perfume completamente vegano, que es elaborada con perfume 100% natural, con alcohol y con agua, que la rosa que lleva es rosa orgánica, bueno, estas cosas que nos cuentan, y que el 25% del vídeo utilizado y el 40% del cartón utilizado para este perfume son reciclados. Que eso sí que me parece una propuesta maravillosa, porque al final hay que reciclar y hay que volver a usar las cosas. Pues bueno, ¿qué nos cuentan un poco? La casa nos dice que es una fragancia con la fuerza y la espontaneidad de la naturaleza, para la mujer Chloé de mente abierta. Y luego también nos dice que es feminidad segura y auténtica, sin aditivos artificiales, inspiración Chloé en estado puro. Yo es que no sé lo que es Chloé, entonces no sé ni lo que es la mujer Chloé, ni la inspiración Chloé, no tengo ni idea. Pero bueno, básicamente yo creo que nos quieren presentar un poco un rollo, pues eso, de naturalidad, como dicen, sin aditivos, pero para una mujer, pues eso, de hoy en día, actual y tal. Ok, bien, sí, es un perfume muy natural. Las notas del perfume. El perfume tiene de salida neroli y bergamota. De corazón tiene rosa y tiene roble, y de fondo tiene sándalo y tiene cedro. Esas son las notitas, las seis notitas que nos dan. Vamos a proceder a esprayar lo poco que le queda a este perfume. Vale, este perfume tiene una cosa que sí que es verdad que es muy natural en el sentido de que cuando tú lo esprayas no te viene ni fogonazo alcohólico ni te viene nada. Es como que este perfume del principio a fines, como suave, como la seda. Es como que entra en tus sentidos de una manera, lo que os digo, suave, resbalosita, que bien entra. Es muy natural. Sí que es verdad que ahí lo de Rose Naturel lo compro. A ver, ¿qué ocurre con este perfume? Pues tiene una salida, nos dicen que lleva bergamota y neroli. No es una bergamota muy cítrica en absoluto. De hecho, se nota bastante más el neroli, pero con un carácter dulcecito. No dulce, súper dulce, pero todo lo dulce que puede ser un neroli. En seguida, tú ya lo que notas y que es pilar del perfume absoluto es la rosa. Tienes una rosa, y además desde ya, es una rosa atalcada. Y una rosa atalcada no muy invasiva. No es muy invasiva, no es muy madura, pero bueno, es una rosa estándar, no sé cómo deciros. Ni es una rosa de... sin que vayamos a hablarnos de tipos de rosa, porque yo tampoco conozco el aroma de muchas rosas. En cuanto a perfumería, no me parece ni una rosa de niña bonita y súper divertida, pues como puede ser, yo qué sé. El rosa es greedy, tiene mucha rosa, pero es una rosa como muy tintineante, ¿vale? Ni me parece una rosa ya de estas opulentas, de estas que dices, uf, esto huele ya demasiado maduro. Pero no, lo veo como una rosa neutra, atemporal, y está atalcada. Yo creo que aunque el perfume en su totalidad no sea súper atalcado, el atalcado de esa rosa es suficiente como para que si no os gusta el atalcado, no os va a gustar el perfume. Así que, que os quede claro. Bueno, pues bueno, pasando ese inicio con un poquito de bergamota y ese neroli un poquito más brillantito, pero dulcecito, suave, en un ánimo relajado, tenemos esa rosa, lo que os digo, nos acompaña todo el santo perfume, rosa atalcada. ¿Qué pasa? Que alrededor de ese perfume de rosa va acompañando maderas, maderas que van cambiando a lo largo del tiempo. Primero percibiremos la parte del roble, y esa parte del roble estará un pelín... Pues, yo noto como una especie de maderas endulzadas, entonces es como bastante importante esa zona donde está rosa empolvada, atalcada, con maderas dulcecitas. Luego ya pasaremos como a una parte más cremosa con la madera de sándalo, pero es como que no acabamos de perder madera dulcecita. Y es que no os puedo contar mucho más, porque el cedro tampoco lo acabo de aislar muy bien. Entonces, al final, ¿en qué se convierte? En un perfume de rosas atalcadas y maderas, y maderas agradables con su toque dulcecito, su toque cremoso, y ya está. Es un perfume muy sencillo, muy, muy, muy sencillo. No os voy a mentir. Es ese tipo de perfume que es tierno, provoca ternura. No sé, o sea, sin que se parezcan, a mí el aspecto, el carácter de perfume me llega a retrotraer al Petits Set Mamans de Givenchy, que es para bebés y para mamis. No son iguales, pero me refiero a que destila ternura, destila a bracito suave. Tiene un... Tiene ese rollo, totalmente. Es limpio, es fácil de llevar, es informal, y como bien os he dicho que la rosa me parecía como atemporal, este perfume también me lo parece. Me parece un perfume atemporal, porque creo que como perfume... Ay, pues lo que os digo, tan de cariñito, tan de suave, de terciopelo, se convierte en un perfume que yo creo que podría ser utilizado a lo largo de los años y no desencajaría, yo creo. Bueno, entonces, tiene eso. Por un lado, me parece genial, porque va a haber gente a la que le va a encajar muy bien. También es un perfume que tiene algo, algo del ADN de los Chloe, y la gente que le guste, luego también, la gente que quiera un perfume, pues, más llevadero, más para el día a día, pues, igual en este aroma encuentras su perfume firma para el día a día, o para todo, porque es un perfume que no es nada invasivo, que es muy de piel, muy de cercanía... Entonces, puede suponer eso, pero sí que es verdad, que también yo por mi parte, tengo que decir, que nos están diciendo, que es el Rose Naturel Intense. Entonces, esto de Intense tiene nada, no es nada intenso, es un perfume, lo que os estoy diciendo, es que es... no es nada intenso, no es ese perfume. O sea, que eso lo podrían haber borrado. Ah, pero es que entonces ya tenían otro perfume que se llamaba así, sin el Intense. Pues, haber elegido muerte, no sé, que se hubieran inventado otro tipo de flanker, pero Intense no es. Que dejen ya de mentirnos un poquito, porque yo entiendo que a veces, pues, yo a lo mejor me puedo quejar de que dura más, dura menos, en mí es de una manera o de otra, pero bueno, queda abierto a más versiones de la gente. Pero es que este perfume no tiene versión intensa para nadie, yo lo creo, o sea, no... Es que no, no es ese tipo de perfume. Entonces, yo qué sé, al final te sientes no engañada, pero dices, jolín, tío, sed un poquito claros con el tema. Entonces, pues bueno, al final, estela, duración, es un perfume que a mí la estela sale media, enseguida es suave. Es suave, no es que desaparezca el segundo, porque sí que crea como un halo, un halo atalcadito alrededor de tu piel, y es mono, y dices, ay, qué lindo huele, qué limpito. Entonces, pues sí, eso está ahí, pero es una estela suave, es lo que os digo, es que es para diario, y ya está. Y duración, a mí me viene durando unas cuatro horas, cuatro horas, sí, es que os iba a decir cuatro o cinco, pero es que cinco ya me parece muy generoso. Entonces, en mi piel dura eso, sobre unas cuatro horas. Por ejemplo, Dolly Beth, de Aprendiz Perfumística, hizo una reseña sobre este perfume, a ella le duraba sobre unos seis. Ella tiene una muy buena piel. Entonces, yo creo que ese es el rango más o menos entre si tenéis peor piel como yo o mejor como ella. Luego, edades, pues a ver, por el tipo de rosa que es y del perfume que es, entiendo que no se lo va a poner a alguien adolescente, simplemente, lo que os digo siempre, porque no encaja, o no suele encajar con sus gustos, pero no pasaría nada porque lo llevase, porque lo llevo un perfume tan tierno que no pasaría nada. Entonces, yo entiendo que es un perfume, pues para chicas de más de 18, pero ya está, sin más. Y, a ver, es que os diría, ¿cuándo es mejor llevarlo? Sin duda alguna, de día. En primavera será más bonito, bueno, porque es un floral, pero me parece un perfume diurno para todo el año. Totalmente versátil, porque me parece un perfume para usar, para ir a trabajar, para ir a hacer quehaceres, para... No es otro tipo de perfume, me parece eso, un perfume de usar, y ya está. Y luego, calidad-precio, pues ahora mismo el precio, los 100 mililitros, por no contar toda la gama de precios, los 100 mililitros están sobre los 75 euros. Precio que vienen costando los perfumes de diseñador hoy en día, caros. Y en el caso de este, caro, más caro, porque yo creo que seguramente hayan opciones limpias y tiernas por menos dinero, con el desempeño que nos ofrece esto. Entonces, pues bueno, tiene sus bondades, como que el olor es realmente natural, parece que la materia prima es de calidad, tiene cosas buenas, seguramente a los fans de la Casa Chloé pueda encajarle, tal, pero luego también le veo sus aspectos negativos que ya he mencionado. Entonces, me parece un perfume un tanto irregular, pero bastante sólido para mucha gente que pueda amar este tipo de aromas. Así que ya queda al libre gusto de cada uno. Y ahí lo dejo. Así que, no sé, contadme si sois fans de Chloé, si habéis probado este perfume, si os ha parecido intense o no intense, lo que sea. Que os quiero mucho, os mando besotes y os estoy leyendo y contestando nada más pueda. Que a veces me demoro un poquito, pero yo os leo con mucho gusto y os contesto con más gusto aún cuando puedo. Así que nada, eso, que os quiero. Vale, cuidaros. ¡Chao!